Esperen porque de Shakira debo decir que México fue sin duda alguna un trampolín para ella, para que se hiciera más famosa. México es un país muy rico a nivel cultural y como les decía, en todos los aspectos, la gente es conquistada por varias razones, pero siento que hay tres como fundamentales que no se encuentran tan de manera común en otros países. La primera, un país puede ser bonito, puede tener comida rica, puede tener lugares emblemáticos, puede tener mucha cultura e historia, pero no va a ir la gente, es una porquería. Un clima rico que cuenta con playa, con montañas. Mis queridos, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado clic y acompañarme en esta oportunidad. Quiero que veamos este video acerca de famosos que aman México. Ya sabemos que México es un país muy querido por diferentes nacionalidades, por su riqueza cultural, gastronómica, paisajes de todo tipo y obviamente una historia también en temas que son indispensables para el origen de la humanidad, con la gran Tenochtitlán, los mayas, los aztecas y demás. Así que acompáñenme a ver este video del canal de Ricardo Rojas para que vayan y dejen su amor, al igual que me apoyen por acá con ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col, sin más. Nos fuimos porque estoy muy interesada de conocer cuáles son esos famosos que aman México. Así que sin más, ¡hagámosle! México es un país lleno de riquezas, desde su deliciosa gastronomía, su patrimonio cultural, sus tradiciones, entre otros miles de razones. Existen varias celebridades que se han declarado fans destacados de México. Por eso en este video te hablaré de quienes son estos famosos que aman con locura a México. Este actor estadounidense conocido por protagonizar películas como Estoy hecho un animal, este cuerpo no es mío, gigoló por accidente en Europa, entre muchas otras, está felizmente casado con una mexicana, Patricia Azcargoya. El actor visita muy frecuentemente México y además de amar la comida, es fanático del equipo de fútbol Tigres. El intérprete de Jack en Titanic es tan fan de México que en 2017 unió fuerzas con el expresidente de México Enrique Peña Nieto y el reconocido empresario Carlos Slim para salvar a la vaquita marina. La fundación Leonardo DiCaprio se preocupa por conservar y proteger el ecosistema, así como evitar la extinción de una especie única en el mundo. Recientemente Leonardo DiCaprio criticó que en México se volviera a permitir la pesca en el área protegida reservada para la vaquita marina. Este mamífero marino se encuentra en severo peligro de extinción. El protagonista de Spiderman visitó México en 2019 y desde entonces quedó enamorado gracias a las pirámides, a la arquitectura y a los taquitos. Desde ese momento la tortilla no puede faltar en sus comidas. Ajá. La cantante es fan de Frida Kahlo y así lo ha declarado en diversas entrevistas. Ajá. En su visita a México visitó la Casa Azul en Coyoacán. La intérprete de Roar quedó enamorada de la gastronomía, del tequila y del mariachi. La guapísima modelo ama tanto a México que se convirtió en su lugar favorito para vacacionar. Emily ha visitado las playas mexicanas como Tulum, Guzmala y Nayarit, así como también toda la Ciudad de México. En su última visita, además de disfrutar de una buena fiesta en las trajineras de Xochimilco, fue a la lagunilla a echarse unos taquitos y unas ricas garnachas. La hermosa modelo y actriz es una de las celebridades que no pierde la oportunidad de visitar México. Sin duda alguna, la cantautora es más mexicana que chilena. La intérprete de Tu Falta de Querer reside desde hace más de 10 años en México, y es amante de la cultura, de las costumbres, tradiciones y todo el folclore mexicano. Hermosa y talentosa. El carismático actor, al que todos conocimos por su participación en la serie El Príncipe del Rack en Bel Air, ama visitar México, por trabajo o por placer. ¿Cómo olvidar cuando, por las grabaciones de la cinta Back Boy 3, tuvo que visitar el municipio de Naucalpan, Estado de México, y no perdió la oportunidad de tomarse fotos con los fanáticos que felices lo aclamaban? También ha posteado en sus redes sociales videos en los que canta Bésame Mucho y La Bamba, canciones icónicas mexicanas. La cantante y empresaria Rihanna siempre ha tenido una relación muy especial con México, México. Este país es uno de sus destinos turísticos favoritos, especialmente sus playas en las que celebró su cumpleaños número 32. La cantante colombiana siempre ha manifestado el agradecimiento y amor que tiene México en sus giras y conciertos que da en el país. Por si fuera poco, también se le ha visto vacacionando junto con su familia en las playas de México. Y en 2018 compartió un video en sus redes sociales, interpretando un tema del icónico Jorge Negrete, Me He de Comer Esa Tuna. Esperen porque de Shakira debo decir que México fue sin duda alguna un trampolín para ella, para que se hiciera más famosa, para que la conocieran. Y no solo para ella, sino para muchos cantantes que quieren dar ese salto importante. México fue justamente ese país que les ayudó. La Socialité es otra de las celebridades que aman a este país. Disfruta pasar sus vacaciones en playas mexicanas, especialmente las Nayaritas. Y en una ocasión declaró que su dulce mexicano favorito es el tamarindo. Espera, quédate hasta el final para que conozcas a estas tres celebridades más que aman a México. Te vas a sorprender. En un sinnúmero de ocasiones, el actor y cantante ha manifestado su pasión por México, y en específico por los tacos. De hecho, tradujo su nombre a Trey Campana, junto a un emoji de la bandera mexicana en sus redes sociales desde hace mucho tiempo. El actor australiano ha sido muy feliz en cada visita a México. Se le ha visto paseando por los parques del país e incluso en 2015, visitó la marquesa donde se detuvo a comerse unos taquitos y poseó muy feliz con las cocineras. Los obamas también son asiduos de la cultura mexicana. En una ocasión, Michelle afirmó que los tamales son su platillo mexicano favorito. Y mi pregunta de hoy es, ¿también tú amas a este hermoso país y su cultura? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video, acá voy a dejar otros videos para que puedas mirar, y nos vemos en otra próxima oportunidad. Se ve que tiene videos muy interesantes, videos muy chéveres. Así que, mis queridos, pues para nadie es un secreto que México es un país muy rico a nivel cultural y, como les decía, en todos los aspectos. Pero siento que definitivamente la gente es conquistada por varias razones, pero siento que hay tres como fundamentales que no se encuentran tan de manera común en otros países. La primera es la comida. O sea, es muy diversa y es muy rica, en serio. Muy, muy, muy rica. Y muy diversa. O sea, hay para todos los gustos, colores y sabores. Y segundo, la gente. O sea, la gente es muy amable, es muy abierta a explicarle a los demás a nivel cultural. Mira, esto pasa por esta razón, por esto, por lo otro. O sea, siento que la gente es fundamental porque un país puede ser bonito, puede tener comida rica, puede tener lugares emblemáticos, puede tener mucha cultura e historia, pero no va y la gente es una porquería. Entonces uno es como, no, muchas gracias. Creo que sí es muy importante que la gente así no entienda el idioma, pero se nota la amabilidad. Y eso es algo que caracteriza mucho a los mexicanos. Y por último, algo también que es fundamental es el clima y sus diferentes paisajes. Un clima rico que cuenta con playa, con montañas, con pirámides, vestigios arqueológicos. O sea, siento que son de esos tres temitas fundamentales, fundamentales para que la gente se sienta atraída a conocer este lindo país. ¿Qué opinan ustedes de estos famosos? Estoy segura de que hay muchos más. Hay muchos más. He visto varios videos, imágenes de famosos visitando México y siendo felices en este país tan diverso. ¿Qué otro famoso ustedes saben que ha ido a visitar México y que le ha ido muy bien y que le ha gustado? Déjenmelo saber aquí en los comentarios y qué opinan. ¿Cuál es ese famoso que ustedes dijeron? Mira tú, me sorprende. Aquí tienen a otra famosa, Alexa López. O sea, por Dios. Obviamente estoy bromeando. ¿Famosa? ¿Famosa? ¿Una famosa colombiana? Shakira, esta mujer sí es famosa en el mundo. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video al igual que yo. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mis hijos. Ságanle a ver. Nos fuimos. Chau.